Música Visitamos las obras de Anchor, la nueva atracción que PortAventura prevé estrenar para el próximo 11 de abril. El nuevo proyecto de PortAventura se inspira en el célebre templo camboyano de Anchor Wat y en las exóticas selvas de Asia. Esta atracción acuática del tipo Splash Battle se ubica en la zona temática de China y ocupa una superficie de 10.500 metros cuadrados. ¿Nos puedes explicar en qué consiste Anchor? El proyecto como atracción es una batalla de barcos. El elemento diferencial es que en vez de hacerlo todo explícito en una piscina o en un lago, lo hacemos en un recorrido, hemos hecho un río, con el objetivo de que la gente vaya un poco descubriendo qué es lo que va a ocurrir a lo largo de ese recorrido. Entonces no solamente va a haber zona de batalla en la que las barcas se van a poder disparar entre ellas, sino que van a poder disparar a elementos artificiales que pondremos con efecto y además a la gente que hay fuera. Y la gente de fuera también podrá disparar de ahí. Música La atracción está dividida en tres partes. La primera, la embarcación, atravesará una zona de vegetación. La segunda, navegará entre cabañas y una zona poblada. Y la tercera, la más grande, está compuesta por una zona de batalla donde tanto los visitantes de fuera como los que están montados en la atracción podrán dispararse y a ver quién se moja más. Se espera que sea un referente europeo por su largo recorrido de 300 metros y una duración aproximada de 10 minutos, junto a su elaborada tematización, que supondrá un viaje de aventura que transportará a los visitantes a paisajes exóticos y misteriosos. Contará con 14 balsas con capacidad para 8 personas que permitirán una capacidad de 726 personas por hora. Las barcas no son autónomas, es decir, lo que hacemos es crear con unas turbinas que van instaladas en el fondo, creamos una corriente y esa corriente es la que va empujando las barcas que ya flotan en el río, ni más ni menos. Lo que pasa es que como las barcas no llevan timón, sí que hay una guía dentro del río que hace que la barca no se salga del sitio. En principio la inauguración es a la apertura de parque, por tanto estamos tardando 7 meses y poco. Se podrá acceder a Angkor desde tres puntos distintos, desde Shambhala, desde China Baja y también la estación de Sésamo contará con un vial de acceso directo para que puedas acceder a la zona de Angkor. Esto es todo lo que podemos ver a día de hoy sobre Angkor. Nos vemos el próximo 11 de abril en la inauguración. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!